En este capítulo de Cata Ciegas hemos decidido comprobar qué tan bueno o malo puede ser el mole que nos venden en el supermercado. Nuestro catador invitado es Arodi Orea, cocinero jalapeño, consultor e investigador gastronómico especializado en la cocina tradicional veracruzana y hoy catará diferentes moles comerciales que encuentras en el supermercado. Lo que él no sabe es que hemos colocado en la cata un mole del pueblo mágico de Jico, mole La Tía Celsa. Es un mole más de la región, es un mole más dulce. Aquí tenemos la presencia de varios frutos, particularmente plátano, que es uno de los ingredientes principales de la región, y pasas y sirvo a las pasas, que son los aportes dulces de este mole. Es como un clásico que tenemos en la región, digamos bastante bueno el olor, ¿no? Sí, es algo que cualquier persona puede comer. Es una versión como muy estándar de los moles, un poco graso por el tema que tenemos aquí. Entonces, eso le permite también que se conserve en situaciones de frío o de calor en ambos casos, porque quiere decir que está bien sazonado este mole. Aquí ya entramos en el tema de la consistencia. Sí está muy pastoso, es decir, me sabe más como pulparindo. Sí, más o menos como esta consistencia tiene. Sí, al final tiene algo picante, sí siento picante al final. Pero lo siento como muy dulce y se pierde como la consistencia de los moles que tenemos en la región, que deben ser como muy equilibrados, ¿no? Está muy dulce, es muy pascoso, que esta textura que tiene, de momento es como muy pegajosita, ¿no? Pues yo lo sé de dónde decir. Esto tiene, aparte de que huele bien, porque aquí sí huele más a chocolate, a más especies, ¿no? Tiene cositas aquí interesantes. Cuando se adquieren moles en pasta, como los llamamos, tienen que ser así como muy duritos, porque esos te permiten un rendimiento mayor cuando son muy aguados. Lo que pasa es que si le pones agua, eso se vuelve un caldo, ¿no? O sea, lo que me gusta de este es como un equilibrio entre el olor, entre la parte afrutada y achocolatada, que es como de los moles que tenemos en el centro de Bregos. Me gusta porque regularmente yo manejo este tipo de pastas, ¿por qué? Porque me duran más tiempo. Y también sé que cuando lo empiezas a diluir, este puede ser un buen mole, ¿por qué? Porque tiene más rendimientos, o sea, o si le pones un líquido, no se va a deshacer rápido y de momento tienes agua. Es un mole con cuerpo, sobre todo. Y aquí ya entramos en la cosa deliciosa, ¿por qué? Lo primero que sientes, como toda la parte de la pastita rica, pero no que se te pega, sino que se deshace. Y después que se deshace, tienes todavía tropiezos de las moliendas, es decir, todavía sientes un poquito las especies, y está muy equilibrado porque, a diferencia del otro, que el retro gusto era picante desde el momento que lo sentías aquí, este nuevo, o sea, va muy, muy equilibradito, el sabor de chocolate está muy presente, la fruta también está ahí, es como muy, muy, muy equilibradito. Me gusta como también para ponerlo en ciertas carnes, o sea, para mí esto sería ideal con guajolote o con conejo, o sea, bueno, en realidad con todo. Tiene un equilibrio muy bueno que nos funciona para cocinarlo con la mayoría de las carnes. Ya casi le voy dando el 10, está como entre 9 y 5, 9.5. Bueno, ya tengo que ver texturas, de hecho, hasta siento que me está pasando el estómago, lo digo por esta consistencia aguada, que más es como si ya estuviera preparado, de hecho. Yo no sé si al ponerle líquido esto va a tener un rendimiento mayor, pero mira, el color es muy rojo, o sea, quiere decir que tiene demasiado chile ancho o bajillo, que son los chiles que hacen, que le dan como este volumen, pero no le da este cuerpo. Entonces, es muy rojo, tiene mucha grasa. Si vemos, este no tiene casi nada de grasa, y este sí, luego luego se ve el color aquí abajo. Y le pienso porque no sé si me va a quedar como ácido, por el tema de si tiene guajillo. Sí, ya lo puedo reprobar. Pica para empezar. Pero la parte de la sensación granulada que tiene, o sea, es muy desagradable. Es como una versión entre mole de rancho, que lo llamamos, pero los moles de rancho están bien hechos, y esto la verdad es que no está nada bien hecho. Obviamente, cuando haces un buen mole como este, como este que todavía pasa bastante bien, equilibras mucho tus ingredientes, pero en este caso fue meterle así muchas semillas para que se haga espeso, mucho chile, para que pique, y no tiene nada de un sabor como local o regional en el centro de Veracruz. Pudiese aplicar para un mole de rancho en el norte le está, más bien, pero no... Para los que usamos como del centro de Veracruz o de Jalapa, no, este mole no sería como nada recomendable. Uno. Es como una quilla, ¿no? Bueno, parece otra cosa, pero bueno. Sí, un rancho parece. Por el colorcito, como entre almendras. Es que de momento te dicen que es almendra y es carpehuate. Te fijas, es un color muy clarito, y esto solo da algún fruto seco, que particularmente lo más económico que puedes conseguir es el carpehuate. Eso te rinde muchísimo, le da espesor, ¿no? Pero también lo hace así como que el latinocillo. Es que hablamos de los moles del centro de Veracruz y pues definitivamente esto no es un mole de nosotros. Es una consistencia rara, el color no me encanta, el olor huele más como cacahuate. Tiene ausencia de chile, obviamente. Sí tiene semillas para espesarlo, para darle este espesor. No tiene frutos, ¿no? Como plátanos, como pasas, incluso los chiles. Este es un chile guajillo, principalmente. Tiene especias porque también se siente mucho el anís y el comino. No, es como que me encanta tanto. De hecho, no me encanta. Un dos. Te voy a decir cuatro marcas de las que tienes ahí. La costeña, mole Doña María, y mole Tia Selsa y mole Castizo. ¿Cuál crees que haya sido el primero que probaste? Castizo. Ok. El segundo es correcto. Perdón, el primero es correcto. Sí. ¿Cuál Castizo? Ok. Tia Selsa. Me dijiste eso. Bueno, ¿era qué? A ver, solo te queda Doña María y la Costeña. ¿Cuál es Tia Selsa? Costeña y Doña María. Sí. Correcto. Bueno, un mole tiene que ser muy equilibrado. Es decir, particularmente buscamos que no sea un mole dulce, que no sea un mole tan picante, pero que también tenga mucho cuerpo. Es decir, que no sea justamente esto algo líquido, sino queremos que lo disfrutes cuando lo pones en la tortillita. El tema del mole es que lo tienes que tomar embarradito, que se te quede eso en la tortilla, no se regrese al plato. Y que cuando hagas esto, pues la tortilla que la llevas en la boca, pues también tenga esta parte que tomaste. Así que de ahí lo puedas paladear muy bien. Tiene que ser muy equilibrado. Tiene que ser muy equilibrado.